El mío que ericó Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo puedo sola Puedo sola Puedo sola Puedo sola Puedo sola Puedo sola Ok Ok Que a ningún baboso se le pegue La disco se aprena cuando ella llegue A los homelense ¡Suscríbete al canal!